Hola mis amores, soy Peca Mimosa y mi equipo y yo estamos aquí en la Gran Vía Madrileña Uy, pero que... ¿Cómo estás, cariño? ¡Ya! ¿Pero qué haces? Aquí estamos Por la Gran Vía Por la Gran Vía que vamos al teatro Yo también voy al teatro ¿A dónde va? Teatro Arlequín ¡Nena, que yo también! ¡Vámonos! Pues ya estamos en el teatro ¡Pita! Pero bueno, ¿dónde va? Pues al teatro Arlequín Pues vamos para adentro y comienza la policía Pues aquí estamos a pie de campo, como dirían, en todo el teatro Y todavía está todo por empezar ¡Uy, qué nervios, qué nervios! Con la poli en los tacones ¡Ah, nena! Si viera la policía, ¿tú qué harías? ¿Salías corriendo? No me esperaría y me lo comería Yo le diría, arréstame, me he portado muy mal Rubia tonta, tía No me dices el puesto, ¿eh? No me dices el puesto, ¿verdad, rubia? Aquí soy yo Rubia de bote, cariño Y lo de abajo, morenote Pues nada, nos vamos a acomodar en el teatro Este maravilloso de Arlequín ¡Menudos focazos, ¿no? No veo ni pimienta ¡Qué frío! ¡Aaah! ¡Va a buscarla! ¡Aaah! 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 ¿Qué te ha parecido el music drag? Pues mira, ha sido un escándalo Ha sido brutal A mí me ha encantado Lo recomiendo Para todo aquel que tenga duda en venir a verlo Que venga a verlo Y así Veis la confesión que yo he hecho De todo el vestuario de esta gran obra Ha sido maravillosa En plena Gran Vía Esto es vida Ver a tanta draca ahí Subida en el escenario Vamos Subidón tremendo Esto ha sido brutal Brutal de los brutales Y me dice un pajarito Que tú no eres de Madrid Que has venido exclusivamente Desde la capital de Jaén Desde Jaén Vengo desde Jaén Para ver este music drag Para ver mis creaciones Puestas en estos grandes artistas ¿Y así has venido en el tren O has hecho auto-stop? He hecho alguna paradita De fin de semana Para... Amarrar este cuerpo Pues muchísimas gracias Y seguimos la fiesta Que siga la fiesta, cariño ¿Qué te ha parecido la obra musical? Hola chicos Soy Anomalia Montes Y la obra es una auténtica maravilla O sea, digna de ver Espero que estén mucho tiempo aquí En el Teatro Arlequín Porque es impresionante O sea, yo me he reído muchísimo He bailado, he cantado Como he podido Porque no me dejaban levantar Y mi compañera me hacía No te levantes Y yo que me quiero levantar a bailar Que me quiero subir ahí arriba Tú estás viendo este arte Ha sido espectacular Chicos, se lo recomiendo a todo el mundo Y gracias por invitarme Ha sido un placer Gracias Anomalia Estoy aquí con... Dragcarola ¿Qué te ha parecido este musidrag? Me ha parecido una auténtica fantasía Le recomiendo a todo el mundo Que venga a verlo Porque se lo va a pasar en grande Has cantado, has bailado Cuéntanos un poquito He cantado, he bailado He dado palmas Casi me subo al escenario Por el muchacho también Un poco de todo Está buenísimo Era un escándalo ese muchacho Un escándalo Hablando en ruso O en polaco Y de repente Te sale con el acento andaluz Increíble 100% recomendable Pero qué belleza ¿Con quién estamos? Con Flores la Bella ¿Qué te ha parecido este pedazo de musidrag? Pues me ha encantado, de verdad Además era sobre un chico polaco Que me encantó Porque yo soy mujer polaca Polaco, pero... Y después andaluz Y después andaluz Y este acento, madre mía Y este chico, madre mía Yo no sé dónde era Pero está buenísimo Lo más importante Chicas que actuaron Fenomenal, eh Profesional Cantaban genial Me encantó Y los chistes Muy buenos Pues muchísimas gracias Ahora continúa la fiesta Sí, aquí está Muy bien Estamos aquí con... Sasha Posh ¿Qué te ha parecido el musidrag? Es una maravilla Se lo recomiendo a 1000% Venga, da a verlo Porque la puesta de escena La música El espectáculo El vestuario Es maravilloso Vas monísima, hija Muchísimas gracias Un diseño exclusivo hecho por mí Discreta Totalmente Es una víbora Así que nos vamos de fiesta Que esto continúa Y hoy me lo voy a pasar bomba Ay, deseando ya Deseándolo Gracias A ti, mi amor Cuánta lentejuela ¿Con quién estamos? Con Sugar Nelly Otra reina de lentejuela como tú ¿Qué te ha parecido este pedazo de musidrag? Pues una maravilla Me ha encantado Le recomiendo a todo el mundo Que venga a verlo Porque te ríes Atraviesan la cuarta pared como nadie Te hacen partícipe en todo momento Es una fantasía O sea, lo vais a pasar genial Vais a gritar Vais a bailar Vais a reír De todo De todo Muy chulo Muchísimas gracias A vosotros Estamos aquí con Kalexa Deluxe Te quiero hacer solamente una pregunta ¿Qué te ha parecido este pedazo de musidrag? Me ha encantado Fascinante Los actores Vamos El año que viene estoy yo aquí O sea, queda claro Con una sola palabra ¿Cómo describirías lo que has visto durante hora y media en espectáculo? Fantasía O sea, tenéis que venir sí o sí ¡Suscríbete al canal!